Música Mi nombre es María de Lourdes León Godoy. Estoy trabajando en la Escuela de Educación Básica Particular Nuevo Continente y soy asesora pedagógica. Actualmente estoy cursando la maestría en Educación en Funiver. En realidad me llegó un correo y de allí me interesó porque siempre me ha gustado actualizarme, estudiar y sobre todo la flexibilidad. Vi que el tiempo se acoplaba a mis necesidades. Bueno, en realidad, como le digo, me gusta interactuar, compartir con otras personas y vi que era a nivel internacional. Podía conocer el punto de vista de diferentes profesionales en Educación. Fantástica, maravillosa. He podido conseguir amigos, personas que me dicen, acá en República Dominicana, México, Colombia, tengo un lugar donde llegar. Y eso me ha parecido muy bonito, muy bonito. Sobre todo hay disciplina, hay compañerismo, hay investigación, sobre todo también actualización en los temas que tienen que ver con la educación. Muy importante hoy en día para los trabajos totalmente. En el lugar donde trabajo, la institución educativa, hay un total de 50 maestros. Y los conocimientos que he ido aprendiendo ciclo a ciclo me han permitido compartir con ellos. Desde videos, información científica, todo. Toda esa información la he podido compartir con ellos y aplicar con nuestros niños. Claro que sí, a nivel de educación, sobre todo en el área de investigación, conocer nuevas técnicas, resoluciones de conflictos para trabajar con nuestros niños, adolescentes, sobre todo. Esto me va a permitir compartir con otros profesionales, abrir nuevas puertas. Claro que sí, 100%.